El rubro, calzados y carteras para damas. Primer premio a la excelencia 2019 por sexto año consecutivo para Mara y Arche. Nace en abril de 2016 de la mano de Virginia y Pablo quienes apostaron en su crecimiento personal y el concepto innovador en calzados y accesorios de diseño. En la actualidad cuentan con más de 10 importantes marcas entre calzados y carteras de cuero y les recordamos que se encuentran en Peatonal Norte, San Martín 2814 y Arche en San Martín 1817. Hoy no están presentes pero les haremos acercar, bien digo, este galardón. ¡Suscríbete al canal!